Hola, ¿qué tal? Hago este video para mostrarles el departamento, el piso que está ubicado en San Adrián Besos. Les voy a hacer un recorrido. Aquí estamos en la puerta principal. Esta es la casa. Luego vemos la cocina. La cocina. Que pues le falta una puerta, pero solo lo tienen que arreglar. Tenemos filtro de agua, un air fryer, la estufa, un microondas y tetera. Y la nevera. De este lado tenemos la lavandería. Aquí está para colgar la ropa y pues los artículos de limpieza, el calentador de agua y la lavandería. Acá tenemos la sala y pues el balcón. Esta es una habitación doble. Aquí está el baño. Con la ducha. Una ventanita que es la de la lavandería. Baño. Esta es la segunda habitación doble y esta es la habitación individual. Está el fondo. Tiene excelente iluminación. Está con la luz prendida, la luz apagada. Tiene un... gran almacenamiento. Bueno, esta es la habitación. Ahí ya está la sala. ¡Gracias! Gracias.